nos ponemos al código de universo 2023 será imposible esto un poquito nervioso pana oh my god aquí viene hermano estoy nervioso mi guerra y bien los cambios se van a cajar o o también lo están viendo ahí si se puede creer puede oh my god new versa new versa en 2023 funciona oh my god oh my god esto es épico papus 2023 halloween 30 del 2023 2023